Estimados hermanos, soy Balmore Muñoz Arteaga y este es nuestro canal, al cual te invito de entrada a suscribirte haciendo clic a la campanita y compartiendo su contenido. Les doy la más grata bienvenida. El discurso feminista actual, el discurso feminista vigente, o más bien para ser del todo honesto y transparente, cierto discurso feminista ha señalado insistentemente a la Iglesia como responsable de la situación que ha vivido la mujer a lo largo del tiempo, situación que por supuesto, según ellas, contraría la dignidad de la mujer atentando de manera directa contra su desarrollo psicológico, espiritual, emocional y que pues esta agresión a su dignidad le ha impedido a la mujer disfrutar de mejores posiciones en la dinámica social. Por supuesto, esto es algo discutible, sobre todo y a partir del Concilio Vaticano II. Además, otro aspecto que creo que es conveniente resaltar que sí, efectivamente, hubo o existió una posición cuestionable vinculada con la mujer, pero que no se trataba o no se trata de una posición exclusiva de la Iglesia, sino de todo un proceso histórico y cultural, que obviamente no vamos a justificar, pero que tenemos que ver con o en su justa medida, porque como se dice en Venezuela, pues ni tan calvo ni con dos pelucas. Hay un documento muy importante que yo quisiera rescatar en esta introducción a un ciclo de videos referidos precisamente a la mujer o al rol de la mujer dentro de la Iglesia Católica. Ese documento fue escrito por San Juan Pablo II y es una carta hermosísima destinada a las mujeres. De esa carta, en este momento del video, quiero rescatar una idea porque, sin lugar a dudas, me parece que podría ser la columna vertebral del testimonio que van a brindar las mujeres que quiero recordar con este ciclo de videos que desde ya les anuncio será la relación entre la mujer a través de estos cuatro modelos y la Iglesia Católica. Escribe San Juan Pablo II. La dignidad de la mujer se relaciona íntimamente con el amor que recibe por su femineidad y también con el amor que, a su vez, ella da. Así se confirma la verdad sobre la persona y sobre el amor. Sobre la verdad de la persona, se debe recurrir una vez más al concilio Vaticano II. El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Esto se refiere a todo hombre como persona creada a imagen de Dios, ya sea hombre o mujer. La afirmación de naturaleza ontológica contenida aquí indica también la dimensión ética de la vocación de la persona. La mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. La Iglesia, desde su perspectiva, desde sus convicciones, ha intentado defender la dignidad de la mujer, pero obviamente lo ha hecho a través de un discurso que no cala, no cala en los contenidos que exige este mundo de hoy. Un mundo de hoy que cada vez más parece interesado en crecer de espaldas a Dios. La Iglesia no tiene por qué seguir estas voces, porque la Iglesia sigue la voz de Dios que es la poseedora de la verdad y la plenitud del hombre. Quiero, con estas palabras, darle introducción a un ciclo de videos sobre la relación de la mujer y la Iglesia católica. Por supuesto, hay muchos modelos para destacar, pero para efectos de nuestro canal, quiero rescatar a cuatro en particular. Cuatro que a lo largo de este tiempo iremos compartiendo con ustedes. Y para que no te pierdas, por supuesto, el contenido que a mi juicio es muy importante para poder comprender el rol de la mujer en la actualidad, te invito a suscribirte al canal, darle clic a la campanita y, por supuesto, compartir su contenido. Estimados hermanos, nuevamente, bienvenidos a este proyecto que es nuestro canal y, pues, pasemos a lo que nos interesa. La madre María Félix Torres, fundadora de la Compañía del Salvador y de los Colegios Mater Salvatoris, nace en Albelda, Huesca, el 25 de agosto de 1907. Recibe una esmerada educación y, en 1930, se convierte en una de las primeras mujeres españolas en obtener la licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de Zaragoza. Su deseo de responder a la llamada de Dios siguiendo los pasos de San Ignacio de Loyola le lleva a fundar el Instituto Religioso Compañía del Salvador en 1952, aprobado por la Santa Sede como Congregación de Derecho Pontificio en 1986. Después de una vida consagrada a la formación de la juventud, muere en la madrugada del 12 de enero de 2001 a los 93 años de edad. Su causa de canonización se encuentra en Roma desde enero de 2012. En julio de 2020, la Santa Sede reconoció las virtudes heroicas de la venerable Madre María Félix. Aquel Jueves Santo de 1922, en inmediato a mis primeros ejercicios espirituales, el Señor me concedió una gran gracia. Las internas hacíamos turnos de vela ante el monumento de media hora, el uniforme de gala y el velo blanco. Esperaba mi turno con anhelo y pedía a la Santísima Virgen que acicalase mi alma para poder estar ante la presencia del Señor a gusto de Él. Llegó el momento de prenderme el velo blanco, y mientras una madre me lo arreglaba, redoblaba mis súplicas a la Santísima Virgen. Llegué ante el monumento, me arrodillé en el reclinatorio, levanté los ojos al altar y vi una inmensa llama que ardía con una claridad y suavidad que me llenó de una dulzura inefable. Abrí bien los ojos, quise cerciorarme bien de aquello que veía, pero aquella llama sin contornos, dorada y luminosa, quieta y penetrante en mi espíritu, no era fuego de la tierra, era fuego celestial que abrazaba mi alma. Con un conocimiento pleno, con una luz extraordinaria de lo que hacía, irresistible y dulcísimamente atraída por el Señor, me ofrecía a Él para siempre. Y desde aquel día felicísimo, soy suya plena y conscientemente, a pesar de mis infidelidades, de mis grandes miserias, soy suya plena y conscientemente para siempre. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.